Buenas a todos. Hay líderes que han entendido el momento histórico en que han vivido y el pueblo al que han dirigido y los han llevado por los caminos a los grandes procesos de la historia. Es el caso de Churchill con la Inglaterra de la Segunda Guerra Mundial. Es el caso del Mahatma Gandhi con la independencia de la India que con la fuerza del espíritu logró independizarse de 200 años del dominio inglés y así caminando logró que salieran de la India un buen día. Y es el caso de Nelson Mandela que desde la cárcel entendió el valor de la dignidad para transformar una nación que vivía bajo el racismo más oprobioso y convertirla en la nación del arco iris. La historia de quiénes son ellos, cómo entendieron estos secretos de la historia y cómo lo lograron es la que les voy a contar en la conferencia de líderes el próximo 7 de junio a las 6 y 30. Los espero. Allá nos vemos.